Anda pidiéndole adiós, esperando por mí Vive mirando el reloj, con los roles que te di No te vibra el celular, mucho menos el IG No se te quita el dolor, mami, no se te va a ir Cambié de escena, que tú vacías y nunca te sientes plena Pa' qué frontear con otro si ese no te llena Tantos videos que montas en Cartagena, yeah Para qué intentar, te pusiste inventa Te creíste inmortal, te bajaste de mi movie Y te volviste a montar, te viviste en la película de Steven Seagal Como cuando nos comíamos, yeah, yeah Tirase a la basura lo que teníamos, yeah, yeah Se te olvidan todos los ricos que tú y yo hacíamos, yeah, yeah Se nos cayeron todas las ventas que teníamos, yeah, yeah, yeah Ahora mi cama suena con diferentes nenas Me llegan todos sin pena y andan puestas pa'l problema Tolu y de oro la cadena El booty natural no lo rellena Me curé de todos los males De esta mami ya no sale Siempre me llegaba a casa tarde Tú perteneces a la calle Vives en depresión eterna Pídele a tu santo y prende una vela Si algún día te lo metí a capela Fue porque te creí y no me esperaba esta novela Pero normal Arriba hay un Dios que todo lo ve pasar Lo de nosotros todavía no vuelve a pasar De un culo como el tuyo yo no me vuelvo a buquear Como cuando nos comíamos, yeah, yeah Tirase a la basura lo que teníamos, yeah, yeah Se te olvidó todo lo rico que tú y yo hacíamos, yeah, yeah Se nos cayeron todas las ventas que teníamos, yeah, yeah, yeah Dime cuando nos comíamos Tirase a la basura lo que teníamos